¡Suscríbete! Ponga atención, acá en la pantalla, no lo voy a leer, en la parte del concepto y escriba lo que quiero. En esta sección que estamos hablando, Lucas presenta los últimos detalles de la preparación del Señor antes de iniciar sus tres años y medio del ministerio público. También Jesús, tú que preparaste para ser usado en el ministerio, el mismo Dios del cielo. Después, gracias a la pluma del médico amado, infiados por el Espíritu Santo, empezaremos la caminata con Cristo, un viaje arduo, pero bendito, que nos conducirá ¿a dónde? ¿a la cruz? ¡Cremendo! Seguimos en la lección, la novia de Cristo, Apocalipsis 19.7 Apocalipsis 19.7 Dice, gozémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa, se ha aparejado, se ha preparado. Entonces, para estar delante de la presencia del Señor como iglesia, vamos a decir, la iglesia universal, tiene que llevar a presencia una preparación. Y quiero decir esto con todo mi corazón, espero que hagan este concepto. Misión divina ha sido levantada por Dios para sostener los principios doctrinales apostólicos, bíblicos, fundamentales, que nos dejó el Señor. Y no seguimos doctrinas falsas, no seguimos doctrinas modernas, ni nada de eso. Sostenemos eso, y se acabó. Esto. ¿Entendido? Porque se está perdiendo todo. Le enseñé a Juanita, alguien que conocemos como iglesia, donde puse un video y dice, esta es la forma como nosotros empezamos nuestro culto, y no hay iglesia como la nuestra. Y yo, wow, déjame ponerlo, ¿verdad? Y le piqué, y hay música de, no me acuerdo, un grupo mundano, Earth, Wind & Fire, uno de esos de, la, 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 come on, una canción así que, la, 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 come on. Así, así, está esa, y tiene puros globos, habitándose puros globos con agua, con narina, en pleno culto un despapalle grande, tremendo pesado, esta es la manera como se empieza el culto de nuestra iglesia con gozo y alegría escúcheme no los juzgo ni estoy diciendo que se van a ir al infierno promisión divina, no hace eso yo, si usted me pregunta a mí el pastor eso es de Dios para mí, no para mí, no escúcheme bien, para mí, no cuando le pidieron con Jesucristo le dijeron al Señor, los cinco mil que te vienen siguiendo más, tienen hambre ya no hay pan, el Señor dijo tenos vosotros y nos dijeron los apóstoles con unos cuantos peces y unos panes ¿cómo podemos alimentar a cinco mil? si quieres vamos a la ciudad y traemos más, el Señor dijo no, lo que necesitan están con ustedes, en otras palabras la iglesia moderna de hoy en día está agarrando el mugrero de la ciudad para traerlo a la iglesia no se enojen, no se enojen yo los quiero mucho se utiliza la tecnología se utiliza el metodismo se utiliza lo que pueda ayudar sin rebasar los límites entendido sin rebasar los límites seguimos adelante a cada artesano maduro le hacen falta años de qué? ya se me perdieron o qué? de aprendizaje y ha de ser lo mismo respecto a los líderes del pueblo de Dios tiene que haber un proceso qué? número uno todo donde ando 2 3 ahora no se haga para atrás todos el secreto hoy está en esto antes de que produzcan buenos hijos porque pueden producir por usarla igual que tú buenos hijos espirituales buenos hijos espirituales entendido? número 4 ¿cómo prepara Dios a sus líderes? escriban en Isaías 49 de 1 a 6 Isaías 49 de siglos 1 a 6 se ve la entrada de la escuela de formación pongan mucha atención en este pasaje en este párrafo pongan atención se ve la entrada de la escuela de formación de Dios mismo el curso dura tan largo como tú lo haces si a ti no te gusta la universidad pues te sales pero la escuela de Dios te sigue papá en la escuela de Dios luego que bueno ya me voy me vale todo esto ya le voy a tirar a loco no te sigue te sigue y te sigue y te sigue para bien o te sigue también te truena o sea te sigue para bien a que te empuje y te empuje como la predicación de domingo te empuje y te empuje hasta que te vas a reír y ya papá ahora sí qué onda o sabes de qué te va a ir mal toda la vida por rebelde ahí lo que sigue ahí es salvo 139 7 al 10 escribanlo salvo 139 7 al 10 el tiempo se nos está yendo pero bueno ¿quién más? ok vamos enseguida enseguida dame tres lugares en los que se esconde en desobediencia el hombre dame tres lugares un minuto tienen no puedo dar más tiempo ¿ya? ¿ya? el hombre en desobediencia ¿en sus costumbres? ¿en 10 o 10? no sé dame usted ¿en sus costumbres? en sus costumbres buena respuesta vikingo en el trabajo ya, ya yo no te chiquen ¿y aquí? en la casa en la casa en la vida de hogar ¿ya? todo en la casa y Dios en el segundo lugar ¿alguien? ¿en los hijos? ¿verdadero? en su propia prudencia en su propia prudencia está bien perfecto ¿alguien más? ¿alguien diferente? ¿uno cada uno? ¿cómo uno cada uno? Larry atrás de sombrero en actividades en actividades en deportes perfecto ¿le diste de toda la torre yo? ¿el manito? a ver hermanos ¿cómo el iglesias? está interesante ¿cómo el iglesias? ¿Eh? ¿Expliquenlo? ¿Alguien más? I know what he means. ¿Tienes una posición y estás trabajando, pero nunca tienes una relación personal? That's good. ¿Séñese? Sáquelo, sáquelo. Estamos de aquí en familia, sáquelo. ¿De lo que quiero? ¿Qué, hermana? ¿Alguien más? Silvia. ¿Dalia? ¿Sports, deportes, hermana? Como en la iglesia, cuando Dios te manda a hacer algo, como a hacer líder en algo, yo no sigo para eso, pero no me contestaba. ¿Ok, hermana? Pues mucha gente lo hacemos por el trabajo, ¿alguien? Trabajo, 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 ¿verdad? Ok, vamos a ir adelante. Hay tres caritas ahí, ¿la ven? ¿La ven? Número uno, léanla a todos. Cuanto antes aprendas, antes Dios te suelta. Isaías profetizó como Dios prepararía a Jesús para su vida en el ministerio. Pero es importante lo que dice al principio. Cuanto antes aprendas, mientras más rápido aprendas, Dios te suelta. Si eres cabezón, o testarudo, o terco, o no más, whatever, síguene, Dios va a seguir contigo. Número dos, ¿todos? El mismo proceso y sirve como un modelo para hoy. Número tres, ¿todos? Vamos a ver lecciones en la Escuela del Espíritu Santo cuando eres escogido para ser instrumento de conquista. Número cinco, estudios en el destino. Destino. Un líder debe de entender que fue llamado antes de su nacimiento y debería fluir con su destino eterno. Escriban los textos. Isaías 49.1 Lo leen en su casa. Gálatas 1.15 Por ejemplo, nomás así rápido. Isaías 49.1 Ustedes van a circular la palabra entrañas. Y no. Inside. En Gálatas 1.15 Ustedes van a circular la palabra apartó. Dios me apartó. Desde el vientre de mi madre me apartó. Luego Jeremías 1.5 Dice antes que te formase del vientre de tu vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Y luego Efesios 1.4 Efesios 1.4 dice Según nos escogió en él antes de la formación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Ahora, nomás quiero rapidito nomás mencionar algo. En cuanto a Jeremías 1.15 O en 1.5 Dice, te santifiqué. Todos entienden lo que es la palabra santificar. ¿Qué es santificar? Apartar. Separar. Eso es santificar. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y aprender lo que es esto y no tomar esa palabra ligeramente. Ligeramente. Yo tengo muchas experiencias y en cierta forma cansado estoy. No, la sierva de Dios es una santa y el sierva de Dios es un santo y son unos diálogos tremendos. Son chismosos que no se paran. Son pelioneros, son divisionistas, son tremendos. Tienen carácteres tremendos. Hermanos, esos no son santos. Están en el proceso de santidad. Pero no son santos todavía. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y sobre todo, acuérdense bien, que esta es una clase no de evangelismo personal. ¿Entendido? Es una clase sobre preparación de llamamiento. Llamamiento. Estamos hablando de que hay llamamiento. Tiene que aplicarse de usted mismo. Amén. Número 6. Estudios en cómo hablar. Escríbanle positivo. ¿Cómo hablar qué? Positivo. Ahora, todos lean el párrafo. Número 7. Estudios en alfarería. Aquí entramos en algo tremendo y lo de Dios que todavía tengo un poco de tiempo. Estudios en alfarería. Nos esconde en la sombra de su mano, que es un cuadro del maestro al parero, formándonos a nosotros del barro crudo. Escriba el texto Jeremías 18, del 1 al 4. Jeremías 18, del 1 al 4. Y ya lo leímos como quien dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Jeremías 18, del 1 al 4. ¿Entendido? Sí. Y esto es algo tremendo. Yo creo que no va a haber tiempo para que escriban. Pero si ven en la pantalla, observamos aquí cuadro comparativo del proceso. Aquí estamos hablando, don el señor. Esta es una gráfica comparativa del proceso histórico de lo que estaba pasando cuando se escribió Jeremías 18 y lo que estaba pasando con su pueblo. ¿Entendido? Sí. Gracias. Entendido. Entonces, fíjense bien. Número 1. Fíjense. Principio. Al principio, reformación. ¿Sí? Al final, reformación. Al principio, Asiria estaba en el poder del pueblo de Dios. Al final, Asiria el poder. Gloria al señor. Pero, ok, estamos matando el mismo. Sí, los judíos estaban en la tierra, ¿sí? Y Asiria. Y acá, y acá, los judíos estaban en la tierra de Babilonia. Acá, Jeremías estaba en Jerusalén profetizando. Y acá, Jeremías estaba profetizando en la tierra de Babilonia. Acá, Jeremías estaba predicando a las masas. Y acá, Jeremías estaba en Babilonia predicando a grupos pequeños, tan remanente. Acá, el trono de David, o sea, el trono davídico estaba ocupado. Y acá, el trono de David estaba desocupado. Ese es un cuadro comparativo histórico de lo que estamos hablando en el tiempo de Jeremías. Al frente a Diego, más o menos. Gloria a Dios. Perfecto. Son unos grandes ustedes. Aquí, algo rápido, gloria al señor. Ay, gloria a Dios. Ok, vamos a ver. Qué mal. Ganar, convención a Cristo para toda persona. A través de qué? Evangelismo personal, de cada cristiano, hacia la persona desordenador, en el templo, en el servicio de la iglesia, por las casas, grupos de alcance, actividades evangelísticas, como masivas y minimasivas. Luego, consolidar, lograr que el nuevo convertido permanezca en el Señor. ¿Cómo se hace esto? Esa afirmación de la decisión del creyente, proceso de cuidado y atención, formar carácter de Cristo y que dé fruto y perdure. Después, disipular. De esta manera, ¿cómo lo van a hacer? El objetivo del disipulado es convertir a una persona de demandante a ofertante. De una persona que la va a estar demandando cosas a una persona que ayuda, que ofrece ayuda. Te lo pongo más sencillo. De un enfermo a un doctor. De un consumidor a alguien que da, produce. De alguien que está en las gradas, sentado, nomás viendo, a alguien que anda en el campo de fútbol jugando. Eso es lo que está andando ahí. ¿Entendido? El disipular, no es el Señor. Luego, formal, academia de líderes, seminarios, como estamos teniendo ahorita, debe de haber asistido, ¿vale? Se capacita para recoger el miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!